Santo es su nombre, Rey de gloria Mi corazón te anhela y quiere más Ven, llena por completo mi vida Te quiero en tu presencia vital Tú eres el dueño de mi vida Eres el dueño de mi corazón Y amarte es lo que quiero cada día Y obedecerte en todo mi Señor